Hay una situación que está viendo el tema de la OEA entre la CTH y la misma Organización de Estados Americanos. Los protagonistas son el señor Almagro y el señor Abrao. Doctora, ¿qué hay detrás de esa situación, conociendo que la OEA también está salpicada por intereses políticos? ¿Qué es lo que cree usted que está pasando detrás de esto? En primer lugar, te quiero dar mi percepción. Yo no presentaría el problema, porque es un problema grave, como una confrontación a niveles personales entre Almagro y Abrao. Yo veo que este es un ataque del secretario general de la OEA, Almagro, en contra de la institucionalidad, en contra de la independencia y autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque eso es prácticamente lo que representa esta situación. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esto? Bueno, no vamos a historiarte, ya estás al tanto de cómo se ha desarrollado esto. Sin embargo, yo considero que el señor Almagro ha obviado prácticamente el respeto que tiene que tener por todos los procedimientos y por toda la jurisprudencia establecida en no solo la normativa, sino, reitero, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de establecer que la Comisión Interamericana, por su autonomía e independencia, tiene el derecho y el deber de nombrar a su secretario ejecutivo de conformidad con el artículo 21 del Estatuto de la Comisión y del artículo 11 del reglamento. Entonces, lo que tiene que hacer el doctor Almagro es definitivamente pronunciarse, aprobar lo que ya ha hecho la comisión. Él lo que ha optado es por decir, no, no lo voy a aprobar. Pero él no tiene facultad para hacer eso, porque si él tiene alguna objeción personal en contra de Abrao, tenía que haber llamado a la comisión y en consulta con la comisión tomar esa decisión. Y eso no ha hecho. Entonces, se ha obviado todo y tiene que haber razones poderosas que van más allá de la interpretación estricta de las normas jurídicas que rigen el sistema, tanto de la OEA como del sistema interamericano de protección de derechos humanos, para este actuar tan, pudiéramos decir, completamente inusual del secretario general, aunque no ha tomado absolutamente de sorpresa, porque prácticamente el comportamiento en el ejercicio del cargo del secretario general del doctor Almagro, en los momentos de más crisis en los diferentes países de la región, se ha caracterizado por esos cambios repentinos de posición frente a determinada situación. Entonces, Juan Ramón, es como difícil, resulta un poco especulativo decir, por lo menos para mí, decir qué hay detrás, pero valorando que las acciones completamente antiestatutarias, inusuales que está haciendo, tiene que haber una razón más poderosa que su deber de respetar la normativa, incluso que rige su funcionamiento. Y esto nos lleva a pensar que aquí hay dos cosas, que Almagro está siendo presionado por países que tienen grandes niveles de influencia en la comisión. Vos sabés que la OEA, la OEA como tal, es un órgano político, es un órgano político que está integrado por los estados y que son los estados los que determinan su funcionamiento a través del Consejo Permanente, que es donde están mayoritariamente representados diariamente antes de la Asamblea General. Entonces, pero para que una presión te presione y te haga actuar así, imaginándonos presiones, tiene que haber una causa, tiene que haber una razón para la cual estas presiones, si es que existieran, lo hagan actuar de esa manera. Y termino, yo no quisiera pensar que más bien se podría tratar de algunos compromisos que pudiera haber adquirido el doctor Almagro de cara a obtener su reelección. Vos sabés que hace poco fue reelecto y que habían otros candidatos. Entonces, no sé, pero todo eso es una deducción que la única base que tengo es la gravedad de que su acción está causando. Doctora, si no fuera Nicaragua en medio de esta situación, no estuviéramos hablando en estos términos, pero ¿cuál es el impacto que tiene esto para Nicaragua? Bueno, definitivamente el monitoreo y el acompañamiento que le ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la represión y a la violación sistemática de derechos humanos que hay en el país es evidente y ha sido un puntal determinante para llevar ante la opinión pública internacional, ante el conocimiento de los países más que toman las decisiones más grandes en el mundo, no solamente a nivel americano, sino que a nivel de la Unión Europea, ha sido precisamente la contundencia de los informes de la comisión derivada de este acompañamiento. Entonces, yo no quisiera pensar que se está queriendo debilitar la contundencia de estos informes para decir, no tiene base el señalamiento que hizo, por ejemplo, el GIEI, que fue organizado en conjunto con varias instancias de la OEA, del Secretario General, la Comisión y el mismo gobierno, que es prácticamente lo que ha llevado a establecer esta categoría de un país que comete crímenes de lesa humanidad y que han sido la base para la aplicación de sanciones. Entonces, nos parece que sí que puede incidir en la toma de decisiones de algunos estados para disminuir su presión hacia el gobierno de Nicaragua. Pero fíjate que no puede retroactivamente destruir lo que ya está absolutamente comprobado, que es el carácter de un gobierno antidemocrático que viola sistemáticamente los derechos humanos. Fíjate que no se puede de ninguna manera, y no lo podemos ver así, cerrar los ojos y decir, no hay un problema. Eso va a pasar porque sí, efectivamente, queremos que se supere. No es la primera vez que la Comisión enfrenta problemas. Las intenciones de destruir la autonomía de la Comisión no son nuevas. No son nuevas. Entonces, sin embargo, aquí en Nicaragua yo creo que tenemos que buscar cómo estar incidiendo directamente en el trabajo de la Comisión para que esta no deje de actuar. Porque el hecho de que en la práctica está separado, aunque jurídicamente y estatutariamente, el doctor Abrago, o Pablo, como le decimos, es el secretario ejecutivo de la Comisión, la verdad es que no se funcione. Y es por eso que la Comisión ha tomado la decisión de que entre a funcionar para que no se estén en el trabajo de la Comisión de manera directa las dos secretarias ejecutivas adjuntas. Porque el secretario, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, Juan Ramón, no es solo Pablo Bravo. Hay una serie de funcionarios, pero a su nivel están dos secretarias ejecutivas adjuntas. Una es la doctora Isabel Blanchard, que es precisamente la secretaria ejecutiva encargada de trámites y denuncias. Es quien se encarga de tramitar las peticiones que los estados, nosotros, hemos... Hoy precisamente le mandamos una comunicación a ella por una de las peticiones que tenemos tramitando allí, casos como se le conoce. Y la otra secretaria ejecutiva adjunta es la doctora María Claudia Pulido, que es la encargada de monitoreo y otras actividades de la Comisión. Y es la que encabezó la Comisión de Respuesta Rápida, que en lo que empezó la represión contra el pueblo de Nicaragua por parte de la dictadura, organizó la Comisión. Entonces, la Comisión no se va a parar. Por eso nosotros invitamos a las organizaciones de derechos humanos, a las víctimas, a todos los que han tenido durante todo este tiempo relación y acceso a los diferentes mecanismos de la Comisión a que lo sigan impulsando. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Incluso hoy la doctora Michelle Bachelet hizo un llamado también a terminar con ese conflicto que se ha creado ahí. Le agradezco mucho, doctora. Le agradezco mucho.